Soy Gloria Arroyave, en estos 40 días de renuncias, limpieza mental para poder liberarnos de los conceptos aprendidos que nos han impedido hasta hoy lograr una plena satisfacción en nuestras vidas. Renuncia del día 14. Renuncio a forzar las personas para que estén conmigo. Renuncio a forzar las personas para que estén conmigo. Comprendo que sólo el amor podrá unirnos. La felicidad es una responsabilidad propia. Tal vez ya eres consciente de cuánto dolor te ocasiona el apego emocional. Los apegos son una de las razones por las que más sufre el ser humano, el apego hacia otra persona. Es muy importante que comiences a comprender que nada ni nadie te pertenece y que siempre tienes lo necesario. La vida siempre te va a dar lo necesario, incluso el aprendizaje. A veces creemos que lo que necesitamos es tener a una persona a nuestro lado, tener una casa, tener un empleo. Y cuando no lo logramos, nos frustramos, nos sentimos tristes, deprimidos. Porque aún no alcanzamos a comprender que lo que necesitamos es el aprendizaje y no la persona o el objeto o lo que estamos deseando. Eres consciente que tu mente se opone a tu felicidad y a tu propio éxito. Te has dado cuenta que es tu mente y nadie más. No es lo de afuera, porque tu mente tiene la costumbre de aceptar siempre las ideas negativas. Siempre estás aceptando todo lo que te trae miedo. Y las aceptas porque te las repitieron muchas veces desde pequeño. Entonces siempre te dijeron, esto es el bien y esto es el mal. Lo que no te gusta es el mal y lo que te parece bien es el bien. Cuando realmente el amor es neutro, porque la realidad es neutra. Lo que dices es bien o es mal es la interpretación que le estamos dando a las cosas. Bueno, la gran noticia es que esto lo puedes corregir de la misma manera en que lo recibiste. Necesitas que tu mente escuche muchas veces exactamente lo contrario a lo que te dijeron. Es decir, todo lo que significa el amor. Y el compromiso es que tú mismo se lo digas. No vas a encontrar a nadie fuera que te lo diga. Porque nadie vive contigo las 24 horas del día, sino tú mismo. Y la mayoría de las personas con las que puedes estar compartiendo no tienen información de amor. Son personas que pueden ser tan sufrientes como puede serlo cualquiera en este planeta. Muchas veces son hasta más sufrientes que tú mismo. Entonces tu mente, como no está escuchando información de amor adecuada, a menos que tú mismo se la digas, tu mente siempre va a estar ubicada en el sufrimiento, en el miedo, en la agresión, en los celos. Entonces para esta situación necesitas repetirte frases como esta. Esta te va a ayudar a liberarte de los apegos. Nada ni nadie me pertenece. Yo siempre tengo lo necesario y soy capaz de compartir mi felicidad con los demás seres humanos. Esa es la frase que necesitas repetirte para que tu mente la acepte. Y por supuesto, esto requiere que hayas comprendido que esto es la realidad. ¿Quién es dueño de algo? ¿Quién es dueño de alguien? Nadie es dueño absolutamente de nada. Y sin embargo, ¿quién puede decir que en este momento no hay nadie en tu vida o no hay nada en tu vida? Así no te pertenezca. El que dijera esto se estaría engañando. Fíjate lo sencillo que es el asunto con los apegos. Yo estoy sufriendo y apegándome a lo que ya tengo. Sufro porque lo tengo. Y fíjate lo absurdo que hace la mente. Sufre por lo que ya tiene y además sufre por lo que no tiene. Pues así no va a dejar de sufrir nunca. Lo que tiene que hacer es valorar lo que ya tiene y simplemente no esperar nada diferente de lo que llegue a su vida. Cuando estoy valorando lo que tengo, eso significa que en lograr deshelar a la persona, de tener celos, agresión y ponerme en plan de cuidar que el otro no me vaya a abandonar, valorar es dar lo mejor de mí. Lo único que puedo hacer es dar lo mejor de mí. ¿Para qué? ¿Por qué respondencia? Pues te llegue lo mejor. Solamente tienes que pensar, hablar y actuar bien. Lo demás te aseguro que se dará por añadidura. Bueno, si bien esto parece una dualidad, ¿por qué dices? Me puedes preguntar, ¿entonces qué es pensar bien? Pues es muy sencillo. Pensar bien significa pensar en amor. Usamos el término bien simplemente como una referencia de nuestro idioma. La idea es actuar en amor, pensar en amor, hablar en amor, estar siempre en una frecuencia de amor. Hablar en amor, actuar en amor, vivir en amor y pensar en amor. Significa que tú renuncias a aceptar en tu pensamiento, renuncias a permitir que en tu pensamiento entren ideas que no traigan paz y armonía. Cualquier pensamiento de esa armonía lo vas a dejar ir. Eso es en cuanto a lo de adentro. En cuanto a lo que pasa afuera, actuar en amor significa que haces lo mejor que puedes hacer frente a cualquier situación. Lo haces con calma, lo haces con paz y serenidad y renuncias a criticar, a juzgar y a condenar a las personas, situaciones o cosas que pasen en tu vida. Cuando actúas de esta manera, entras a lo que llamamos el respeto de amor. Y por supuesto que si alguien hace eso, pues se va a liberar completamente del sufrimiento y de las limitaciones porque con esto se acaba el miedo. Ahí desaparecerán los celos, ahí desaparecerán las agresiones, ahí desaparecerán las imposiciones y desaparecerá la torre de control. La torre de control es lo peor que hay en las relaciones. Yo tengo que estar controlando a los demás. No importa si los demás se llaman hijos, se llaman pareja, se llaman padres, se llaman amigos. Mientras estés controlando a los demás, no puedes hacer relaciones. Necesitas soltarte, que solo te una el amor. Y el amor sabe hacer acuerdos, tiene compromisos y genera paz. Los acuerdos nos unen y los comportamientos de amor nos pueden unir eternamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A trabajar, a trabajar en nosotros mismos. Si sigues aferrado a la idea que algo te pertenece, si sigues aferrado a la idea que es imposible cambiar, si sigues aferrado a la idea de crear relaciones con los conceptos que te enseñaron, con los aprendidos, tampoco pasa nada. No hay afán para dejar de sufrir. Cada uno deja de sufrir en el momento en que la ley de saturación del sufrimiento lo agobia y su mente se abre por la fuerza a verificar otra información. No me crean nada de lo que les diga. Verifiquen. Soy Gloria Arroyave, facilitadora de Escuela de Magia de la Mundo Internacional, Coach de Vida. Feliz y maravilloso despertar de conciencia.